Desde ahora puedes actuar. ¿Tú vas a ser millonario? Pues actúa como si fueras a ser ¿qué? Millonario. ¿Es así? ¿No es cierto? ¿Verdad que si les dijera, ahorita ustedes van a actuar como si fueran un locutor? Y tú vas a anunciar en el radio, no sé qué. Te vienes ya y haces la voz así como de locutor. ¿No es así? Pues sí. Y pareciera mentira, pero hay libros que dicen que en realidad todo mundo estamos actuando un papel en la vida cotidiana. ¿Qué papel actúas tú? ¿De deprimido? ¿De fracasado? ¿De gente de éxito? ¿De conquistador? ¿De perdedor? ¿Qué papel actúas tú? Porque todo eso hace que tu personalidad sea que acorde al papel, que de acuerdo a como tú te ves, tu autoimagen, y eso lo van a leer en el libro de Zig Ziglar, te hace actuar tu autoimagen. ¿Cómo te ves tú? ¿Explicó? ¿Es así? ¿Sí? Entonces, se puede imitar. Tú puedes imitar el actuar de Mark Hughes, el de Jim Rohn, el mío, el de otros equipos de presidentes, con quien tú te identifiques más. ¿Verdad? Puedes decir, a mí me gustaría hablar como habla fulano de tal, y te pones a hacerlo así. A mí me gustaría dar mi presentación como lo hace Mark Hughes, y te pones a hacerlo así. ¿Esa es la clave? ¿Verdad? La actitud se puede imitar. ¿Qué actitud quieres imitar tú? Porque desde niño has venido imitando a agentes, a alguien. ¿Verdad? Y si pudiéramos haber conocido a toda la gente que ha estado en contacto contigo, desde maestros, amigos, compañeros, encontraríamos huella de todas esas formas de actuar en ustedes. Compadres, ¿no? ¿Te gustó algo de tu compadre? Pues ya empiezas a hacer así. Te dice a tu compadre, así le doy el gancho a mi mujer. ¡Pum! Ya vienes tú y lo practicas. ¿No? Ya le bajaron. ¿Ok? ¿Entienden eso? ¿Cómo quieren actuar? ¿Cómo quieren actuar? Porque ustedes pueden imitar y copiar la actitud que ustedes quieran, la de un triunfador, la de un ganador. Así van a actuar. ¿Cómo quieres que la gente te vea? Ojo, aunque no lo seas, ¿eh? ¿Cómo quieres que te vean? Así actúas tú. ¿Verdad? Fingir como cuando le finges a veces a tu hijo que estás enojado y no lo estás. ¿Verdad? Puedes fingir que eres una persona, ¿qué? De éxito hasta que te conviertes. Por eso los gringos dicen, fíngelo hasta que lo logres. ¿Se puede? Se puede. ¿Verdad? Entonces tu actitud determina que crean en ti, por eso puse eso con mayúscula, en ti primero. Después van a creer en el producto y después, ¿qué? Compran. Pero tienes que ser primero que crean en ti. Ya desde... Tu actitud tiene que ver desde la forma en cómo te vistes. Por eso usted tiene que leer los libros de cómo vestirse. Hay un libro de Gaby Vargas que se llama La imagen del éxito. Ahí da muchos, todos, casi todos los tips, yo creo, de cómo tienes que vestirte. Cómo tienen que ser los colores que tienes que escoger. ¿Verdad? En esos libros que te explican cómo vestirte, te explican hasta cómo debe ser el cinturón, hasta dónde debe llegarte la manga de la camisa, hasta dónde debe llegarte la manga del saco. Es decir, todos los detalles. No sé si ustedes han leído al respecto. Si no, se los aconsejo. Gaby Vargas, La imagen del éxito. Ahí lo encuentran ahí en Sanborns. Y hay uno que vi el otro día que pasé que ya habla de los... De los, ¿qué? De la etiqueta en la sociedad actual, un rollo así. Ese seguramente habla de todo lo que tú tienes que hacer hasta cuando comes en la mesa, los modales, cómo arreglan, cómo se dispone. Bueno, el de Carreño ya casi no lo editan. ¿Verdad? Pero, esos... Porque si ustedes sobre todo suben, lo van a necesitar, ¿eh? Les voy a decir, ¿por qué? Se van a hacer más visibles. Más gente va a estar pendiente de cómo comes, de cómo hablas, de cómo te vistes, de todo ese rollo. Ese sí, yo el otro día pasé por Sanborns y vi. Lo vi ahí entre los libros, que escribió uno... Habla así como de etiqueta actual, de la sociedad actual, un rollo así. Sí, los modales, ¿no? La educación, ¿verdad? Cómo debes comer la sopa, cómo debes... Todo. ¿Saben que todo esto tiene su instructivo? Por si no lo sabían. Y que digo que por si no lo sabían, porque yo no lo sabía, ¿eh? Que había instructivo para eso. ¿Verdad? Hay instructivo hasta cómo debes ir a una fiesta de coctel, cómo tienes que ir, si es una fiesta de noche, exacto. Así se llama el protocolo, ¿verdad? Dónde se sienta cada quien, de acuerdo a la importancia del evento. Obviamente los embajadores, todo eso se lo llevan al dedillo, ¿no? ¿Verdad? Porque no te sientas nada más donde sea, en la mesa. Entonces todo eso es así. ¿Verdad? ¿Qué comes primero, qué comes después? Entonces, si ustedes quieren ser, hasta cierto punto, buenos en todo, entonces se tienen que poner a estudiar muchísitas cosas. Muchos libros. Ustedes van a mi biblioteca personal, ahí van a encontrar todo este tipo de libros. ¿Verdad? Así, mira, Eduardo hizo su tarea, ¿no? Si no, van a cometer errores. Y aquí en Herbalá van a ver muchos de esos errores, ¿eh? Van a ver gente que la mandaron a dar un evento y se viene de, de, de este, de cómo se llama, de smoking, ¿no? O, señoras que vienen a un seminario de Herbalife, ¿verdad? Y, este, y vienen con vestido de noche de, ¿cómo le llaman? Lentejuela. ¿Sí? Sí, 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 yo, eh, casi como estoy diciéndole a ustedes, he estado soltando tips en, este, en los seminarios y ha corregido a alguna gente, ¿no? Incluso algunos equipos de presidentes actuales, eh, antes, Dios mío, llegaban así de, y algunos que eran mis amigos, les fui diciendo así como que personalmente, de, mira, léete tal libro, hijo, ¿verdad? Y el típico, pero porque es así, me siento bien, pero el que te sientas bien no significa que está correcto, ¿me explicó? La sociedad tiene sus reglas, ¿eh? Y no las, y no las, y no las perdona, ¿verdad? Ahora fui a Oaxaca y ahí mucha gente llegó, porque era seminario, pues, de lentejuela, hijo, ¿no? ¿Verdad? Hicimos una cena, este, normal, o sea, una cena de calificación y hay gente que llegó con vestido de noche, ¿no? Igual, de hecho la buena educación dice que si te das cuenta no digas nada, ¿no? Así, si alguien está mal educado ahí, tú actúas como si no fuera así. Entonces, igual hay gente que no te dice nada por educación y otros no te dicen nada porque no saben. Pero cuando viene alguien que sabe, pues, dices, sopas, tú mira aquí, hay de chile, mole y pozole. Y solo porque tú no te estudiaste el instructivo, el manual que habla de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitud? Que sea, ¿qué? Dominante, ¿verdad? Dominante, que sepan que aquel, por más que diga lo que diga, ¿qué? No te va a convencer. Otra, a veces necesita un poco de agresividad, ¿verdad? Que sea agresiva. Si ahí está el producto, hijo, saca el dinero, dámelo ya. ¿Verdad? Tienes que hacer esta combinación. Dominante, agresiva, firmeza, cien por ciento seguridad, cien por ciento certeza, cien por ciento confianza. Esa combinación. Y la combinación sigue con esto. Palabras cargadas de emoción. Entusiasmo. Nada grande se ha hecho en la humanidad sin entusiasmo. Dice un libro que leí. Nada grande se ha hecho en este mundo sin ese ingrediente. Entusiasmo. Y hay gente que usa muy bien esto. Palabras cargadas de emoción. Lágrimas en los ojos. Y funciona. Yo prefiero usar la otra parte, el sentido del humor. ¿Verdad? Sentido del humor. Quizá no soy tan sensible para usar palabras cargadas de lágrimas. Pero, quien tiene ese entrenamiento y lo hace bien, olvídate, se convence a todo un auditorio, ¿eh? Porque esa es como que la máxima sinceridad. ¿Verdad? Déjeme contarle mi testimonio. Era tan gordo. Que no podía. No me podía ni pagar siquiera. Sí, tome el dinero ya. Déjame el producto. Digo, yo no soy tan sensible. De hecho, de sensibilidad no tengo nada, ¿verdad? Pero los que son sensibles, medios artísticos, medios románticos, medios bohemios, olvídate, ¿no? Hablar. La mezcla sigue ahí. Autoridad. Seriedad. Y ya les dije esta. Afirmación. Tiene que hacer una mezcla de esto en su actitud. Porque es la actitud que vende. Es la actitud del líder. Y funciona. ¿Verdad? Y funciona. Esto es lo que deben de evitar. La actitud que no vende. ¿Dudas? ¿Verdad? Que aquí él te dice, entonces usted me asegura que con eso yo voy a quedar como una barba. Y dice, bueno. En algunas situaciones sí funciona, ¿verdad? Ya. ¿Verdad? Y tu veos. Inseguridad. Ayuda a que no vendas. Obviamente timidez. ¿Verdad? De hecho, si una persona está entusiasmada, se supone que habla, ¿qué? Fuerte. ¿Verdad? Un tímido, ¿cómo habla? Como que casi no quiere, ¿no? Y hay gente que en realidad es tímida porque fue reprimida, ¿no? Es reprimido, ¿verdad? Sobre todo las sociedades inferiores, ¿no? El niño nace normal, pero después lo van, ¿qué? Cállate, no hables. Y lo van, ¿qué? Reprimiendo. Y hay gente que hasta te mira medio mudo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Que crece y ya casi no habla. ¿Verdad? Yo tuve una novia así. Una novia así. Cuando conocí a la mamá, entendí por qué mi novia era así. No hablaba tú. Estábamos en todos hablando y contando y que Mark Hughes y que no sé qué. Y ella ahí, así como este micrófono, sin decir nada. Ella habla, oye, di algo, ya, a ver, dejen que ella hable. No, es que estoy oyendo lo que todos dicen. Se acabó el discurso. Hablen ustedes. Cuando conocí a su mamá, supe por qué. Demasiado autoritaria que nunca la dejó hablar. Y entonces, ¿y? Hay eso, ¿no? Y ya. Te condicionan a no hablar. En cambio, en las sociedades de niveles superiores, no hay tanta represión. Entonces, la gente, por eso dicen, ah, ahora están ahí los juniors, ¿no? Gritos y no sé qué, y más para allá y más para acá, porque no están, ¿qué? Reprimidos. ¿Verdad? Vayan y vean cuando vienen los Spring Breakers, ¿no? Acapulco, a Cancún. Hacen un relajo ahí porque son niños que no están, ¿qué? Reprimidos. ¿Verdad? ¿Y qué dicen los de aquí? No, eso les faltaron sus puendas nalgadas de niño. Para que no hablen, ¿verdad? Así es. Y luego, a veces pasa más con la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Que la mujer no tiene derecho a hablar, ¿no? No tiene derecho a la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿eso después puede afectarte? Pues sí. ¿Verdad? De que ves a alguien ahí que puede hacer el producto y tú, pero ¿qué le digo, Dios mío? ¿No? Otros tienen este problema, vergüenza. ¿Verdad? Se avergüenzan de que alguien sepa que están iniciando su negocio o de que están vendiendo productos. Ellos quieren vender como en secreto, que nadie se entere. ¿Verdad? Para ellos yo creo que sí es su internet, ¿no? Vender de forma impersonal. Que nadie te vea, ¿verdad? Vergüenza. Típico, ¿no? Le dicen, ven, mañana vamos a pegar carteles, vamos a dar volantes, vamos a hacer encuestas, no sé qué. ¿Verdad? Entonces le dicen, ok, encuestas, perfecto. Mira, vamos a hacer esto, tú ves como la hago. Le dicen, ok, ¿ves a aquel señor? Sí. Bueno, ve y haces tú la encuesta. Y cuando va, que él estaba de espaldas, cuando dice, oiga, disculpe, voltea aquel, ¡mi vecino! Hola, te vine a saludar. ¿Qué haces aquí? No, nada. Nada, vengo acompañando aquí a unas personas. ¿Verdad? Vergüenza. En vez de decir, ¡ah, qué bueno que eres mi vecino! Mira, estamos haciendo aquí unas encuestas. No, hombre, increíble. Y tú, ¿cómo eres mi vecino? Ni modo que no te haga la encuesta. Dale, hijo. ¿No es cierto? Vergüenza. Miedo. Sobre todo miedo a que te digan que no, a que se burlen, a que te critiquen, o a dar lástima, ¿no? Diga, mira, ya no la hizo de ingeniero tú. Ahora anda vendiendo botecitos. ¿Verdad? A dar lástima. Es típico. Ustedes tienen dos opciones aquí. Hacer una cuenta de vergüenza y de miedo, o una cuenta en pesos y dólares. Es una de dos. Porque el miedo es algo que se vence. Pero igual, hay gente que de por sí, en situaciones en las que tiene que abordar gente, de por sí tiene ese miedo, ¿no? El típico muchacho que está ahí, la chica de sus sueños, la ve, está en un baile, dice, órale, pues acá la bailada, ahí está, ¿no? Que muy enamorado de ella. Ahí va, ahí va, Dios mío. ¿Verdad? Y aquella le dice, ¿qué quieres? No, no, nada, vengo aquí a ayudarte a limpiar la mesa. ¿Verdad? Y aquella no sabe qué hacer para que se viente, ¿no? Y él va con un pavor. Es así. Y lo mismo aquí, ¿no? Ve ya que está una persona y dice, ay, Dios mío, ahí está, ahí está, ¿qué hago? Es mi instrumento de ti. Y es que, pues miedo. En vez de ir y enfrentar el problema, ¿no? ¿Verdad? Es así. La gente, adivinen a quién quiere seguir más, a un miedoso o a un decidido. Entonces, el miedo puede evitar que ustedes tengan, ¿qué? Éxito. ¿Qué haces con el miedo? ¿Lo controlas? ¿Qué puede pasar? Ya sabemos que unos van a decir que sí, otros van a estar indecisos y otros van a decir que no. Pues a ver, ¿de cuál es? Punto. ¿Es de los que no? Pues está bien. He intenté seis veces, bueno, si cambio de opinión, ahí está mi tarjeta. Y si no, me invita al funeral. Punto. ¿Te sigues? Sin ningún problema. ¿Verdad? Estás con varios amigos que están empezando a criticar y, momento, ustedes no están acumulando salud. Estoy diciendo por su bien. ¿Quieren estar así? Está bien. Yo no me voy a sentir moralmente mal con ustedes. Y si no, si aquí no quieren preguntarme el producto, no se preocupen. Llámeme, yo los voy a poner bien. Sobre todo tú que tienes el colesterol alto, tú que estás diabético, a tú que andas rengo y tú que... Es así. Y dominas el asunto. ¿Verdad? No tengan ni miedo, ni se cohiban. Ay, ahí está mi amigo, ¿qué va a decir? Que soy medio judío, que le vendo a todo el mundo. Pues sí, le andas dando, ¿qué? Un servicio a la gente. Es como si tienes, eres mecánico, pusiste tu taller, pero cuando vienen tus amigos le quitas el peletero, ¿no? Imagínate. Que no sepan. ¿Verdad que sería incongruente? Entonces, ¿qué pasa si la persona ya había comprado el producto? ¿Verdad? ¿Se van a encontrar gente así? Obviamente. Le preguntas si tuvo resultados. Si dices sí, dices, ok, ¿quién se dio cuenta que usted bajó peso con esto? O de una vez le digo, ¿le hablaron del negocio? Porque es un buen negocio. Y lo ofrece el negocio. Cuando me preguntan, ¿qué producto es? Yo de entrada nunca digo, se llama Herbalife. Nunca. Nunca digo, se llama Herbalife. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien lo compró, o su tía lo tuvo tomando y sigue gorda, o sí bajó, pero con el tiempo volvió a subir. Y entonces aquí él dice, no fue el que tomó mi tía, tú oye, pero sigue gorda, quiere decir que el producto no sirve. ¿Verdad? Entonces, mejor digo a veces nutrición celular, termoyetics, o cualquier nombre que yo piense que aquel no ha escuchado. Chisandra, Roxox, o ahora el nuevo, ¿no? Waferful. ¿Cuánto cuesta? Ya les dije, depende de lo que necesite. Si alguna persona me dice, oiga, pero eso es caro. Digo, yo no me diga que es caro. Esto sale mucho más barato que una consulta médica, que un día de hospital, que los estudios clínicos y además que los funerales, especialmente si es el de usted. Entonces, ¿mi producto qué? No es caro. Nunca acepten que es caro. ¿Verdad? Entonces, esta es otra opción. ¿Cuánto gasto está en comer? Entonces la gente te dice, ¿dónde? ¿En mi casa o en un restaurante? En los dos lugares. Sáquenme la cuenta. Normalmente a la gente se le olvida incluir gas, jabón y el tiempo en el que prepara la comida, el tiempo en el que come y el tiempo en el que hay que lavar los trastos. Entonces le digo, a ver, dígame cuánto vale su tiempo. Y normalmente le sacas, ¿qué? Una cuenta más grande, ¿verdad? Que lo que cuesta tu producto. Sobre todo en el tiempo, a mí me encanta eso. ¿Cuánto gana usted al día? Tanto. O sea, que gana tanto por hora, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si usted, ¿en cuánto tiempo come? Y hay gente que me dice, uh, pues en una hora o en dos horas, uh, pues con más razón. ¿Verdad? Le sale, ¿qué? Más caro. Y la última, ¿cuánto cuesta tu salud? Los que tienen carro, le digo, ¿y ese carro de detalle de quién es? No, pues mío, ¿cuánto te costó? Tanto. ¿Por no caminar? O sea, que prefieres más invertir en no caminar que en tu salud. No, pues sí. ¿Cuántos trabajan en tu casa? Si tú caes en cama, ¿quién va a traer dinero a tu casa? No, pues nadie. Digo, a menos que tengas un Sancho, ¿no? Pero si no. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Caer en cama o prevenirlo? ¿Verdad? En eso ustedes tienen que hacerse buenos también. ¿En dar qué? Reuniones de venta. Como ustedes le quieran llamar, charlas de nutrición, desayunos nutricionales, es lo mismo. Es reunión para vender el producto. Vender en reuniones es básicamente lo mismo que vender de forma individual. La diferencia es que hay gente que es muy bueno explicando de uno a uno. Pero no lo pongas frente a tres. Porque ya se atora, ¿no? Pero vas a decir lo mismo. De hecho, las reuniones hacen tu negocio explosivo. ¿Verdad? Porque finalmente es la misma explicación a varias personas. Dices exactamente lo mismo. Entonces ahorra tiempo y esfuerzo. ¿Qué necesitas? Obviamente un lugar. ¿Qué puede ser qué? Tu casa. ¿Verdad? O la casa de otra persona. Puede ser la casa de algún familiar o algún amigo. O bien incluso la casa de algún cliente satisfecho. Ya bajó de peso. Ya se siente bien. Le dice, ok. ¿Te gustaría que le digamos a tus vecinos? Obviamente vas y conoces el lugar para saber que te van a conocer. Caben ahí todos tus invitados. Debes tener una fecha y una hora específica ya lista para la reunión. ¿Verdad? Para que la gente sepa qué hora es. Normalmente las hacemos, por eso las fiestas de batidos y esos son los fines de semana. Porque es fuera del horario de trabajo. ¿Verdad? Porque la gente entiende que va a una fiesta siempre cuando ya está libre. No hagas cambios de última hora porque entonces la gente se confunde. La gente necesita bien poquito para confundirse. Puedes llevar invitados de tu lista de conocidos. Los hablas y en vez de hablarles del producto en su casa o directamente le dices, mira ven. Si estás interesado fíjate que vamos a tener una charla. ¿Por qué no vienes de una vez para que escuches ahí todo mejor? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién invito? A personas de primera vez. ¿Verdad? Sea que los hiciste por invitación. De hecho en los guiones ahí está la invitación. Ahorita les voy a decir. ¿Cómo se invita a la gente? A clientes que ya tuvieron resultados para que cuenten en su testimonio. O a distribuidores que están empezando a aprender cómo se hacen las reuniones. ¿Verdad? Sirve también que te ayudan con los preparativos, ¿no? Que a preparar los batidos. ¿Sí? Sí, ahorita van a ver lo que hacemos en la reunión. O personas que a pesar de que yo ya les expliqué de forma individual como que no me creyeron. Entonces los llevo a una reunión para que oigan más testimonios y se convenzan. ¿Verdad? ¿Cómo los invito? Primero no puedes forzar a que vayan. ¿Qué tienes que hacer? Que deseen ir. ¿Verdad? Despiertas el interés. Esto ya se lo saben. Hablando de resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. ¿Verdad? ¿Verdad? O bien mejorar su alimentación o quitarse alguna enfermedad. O bien mejorar el cú. Porque para todo esto tú tienes ¿qué? La solución. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué puedes hacer? Repartir invitaciones escritas a los vecinos que viven por la misma cuadra. ¿Verdad? Primero es más fácil que lleguen porque no tienen el problema de la distancia. ¿No? Y así es el texto. Que no se preocupe que vienen las hojitas de guiones. En los guiones está esto. Titulado Cordial Invitación. Si usted es de las personas que sufre o padece sobrepeso, obesidad, delgadez, gastritis, colitis, presión alta, colesterol alto, hemorroides, está embarazada, sufre de diabetes, anemia, fatiga, estrés, etc. Y todo lo que usted le quiera meter. Está cordialmente invitado o invitada a una charla donde un asesor en nutrición explicará cómo solucionar todos estos problemas mejorando la nutrición. ¿Verdad? Si está interesado, favor de asistir sin compromiso a la casa de la señora Chonita el día tal, a la hora tal. Le agradeceremos que sea puntual. Único día. Y confirme su asistencia al teléfono tal. ¿Verdad? Puede llevar invitado si así lo quiere. Ese es el guión. Y solo repartes qué? Alrededor de 100, 7 a 3 días antes. Y haces una confirmación, un recordatorio el día anterior. Y vas a tener alrededor de unos 20 invitados. 15 invitados. Aunque hubiera 5 ya es suficiente para hacer una charla y empezar desde ahí. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que vengan 5, 6, o 10, o 15. Unos compren y otros se quedan así como quedan dudando. Ay, será, no será. Pero ven que doña Chonita andaba rengueando con su muleta, la artritis no la dejaba caminar. Compró. Y al otro día la ven que sale al mercado y al pollo ya sin bastón. Dicen, ay, ¿qué hizo usted? ¿Se acuerdan de la reunión que hubo en mi casa? Sí, pues funciona. Y ahora sí vienen los demás a comprar. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Otra opción es hacer la invitación por teléfono. ¿Verdad? Amigos que sabes que tienen algún problema. Le hablas cómo va tu diabetes. ¿Quieres controlarla? Pues que sí. Fíjate que mañana en la tarde viene a mi casa un asesor de nutrición y va a explicar cómo se quita la diabetes. ¿Verdad? O cómo se controla con nutrición. ¿Te interesa? Pues que sí. Entonces ya está aquí el puesto para la plática. ¿Entienden eso? ¿Verdad? Si aquí él tiene problemas de peso, pues es lo mismo. ¿Cómo va tu sobrepeso? ¿Bien? ¿Te gustaría adelgazar? Pues que sí. Fíjate que mañana en la tarde viene un asesor. ¿Verdad? Para que venga. Siempre empezando por su problema. Luego puedes invitar clientes que ya tomaron el producto a que den, ¿qué? Su testimonio. Sobre todo son de la misma cuadra. Porque es gente que, ¿qué? Que los conoce. Y dicen, sí, sí, es cierto tú. ¿Verdad? La otra opción ya les dije. Invita, ¿qué? A una fiesta sorpresa. ¿Verdad? Estas también ya se las dije. Invita a una comida o cena nutricional. ¿Dónde? En el antecomedor o comedor de tu casa. Es lo más fácil quizá. ¿Verdad? Y simplemente hacen más y más y más. Y a tu gente le enseñan a hacer lo mismo. Y al rato, al mismo tiempo, hay 100 repartidas por toda la ciudad. Y ahí es donde sí se vende producto en serio y llegas al equipo de presidentes. ¿Entienden eso? Invita a una reunión de amigos. Fíjate que nos vamos a reunir aquí unos cuantos amigos. ¿Por qué no me vienes? Sin decirle qué. ¿Verdad? No todos los invitados asisten. Más o menos dos de cada diez llegan. Es decir, un 20%. Es decir, no, ¿saben qué? Ay, yo pensaba que iba a haber 100. Porque es típico, ¿eh? La vez pasada fui a igual a una reunión. De una distribuidora, hermana de una distribuidora que se supone que ya sabe bien este negocio. Ay, Eduardo, tienes que venir. Vamos a tener una de reunión y gigante. Dije, ah, ¿sí? ¿Cuántos va a haber? Dice, pues yo creo que como 200. Tú hemos dado muchos volantes, muchos anuncios, no sé qué. Más o menos como 200. Dije, bueno, ojo, porque luego no llegan todos. Voy a la reunión. Iba yo a Acapulco. Yo me desvíe para ir a Iguala. Y siempre me dieron un salón como para 200. Y solo había como 12 gente. ¿Verdad? Entonces, ahí es una de dos. O hicieron mala invitación. O aunque la hayan hecho bien. De todos modos, ¿qué? Ni a las fiestas, ¿eh? Ni aunque hagas una boda, una fiesta, lo que sea. Nunca vienen, nunca. Vienen todos los invitados. A alguien ese día se enfermó, le dio gripa, tenía otro compromiso, quién sabe qué. Y no llegaron todos. Nunca llegan todos. ¿Ok? Muchos llegan tarde. Diría yo que la mayoría. Cítalos, ¿qué? 15 o 30 minutos antes. ¿Verdad? Si te piden una demostración en una casa, pide que te reúnan a cinco personas. Sobre todo el que te llama. No sé, ¿no podía mandar a mi casa? Perfecto. Si usted reúne a cinco personas, la persona es una demostración gratis en su casa. Pide a clientes satisfechos en sus casas para hacer una reunión con sus vecinos. Pide a tus familiares y amigos, sus casas, sobre todo si la tuya está chiquitita, pues dile a un primo que la tenga grandota, ¿no? Ándale, échale la mano, hombre. Préstame tu casa, voy a hacer una reunión ahí. Ya cuando aquel vea lo que pasa ahí, igual se hace distribuido. Les das el guión para que la invitación sea eficaz y realmente te reúnan gente. ¿Verdad? Preparativos. Número uno, tu llegada. Tú tienes que llegar, ¿qué? Por lo menos cuarenta y cinco minutos antes. Si es una hora, mejor. Si es hora y media, mejor. ¿Por qué? Tienes que llegar a ver dónde pones las sillas, cómo arreglas todo. Que no haya, este, ¿cómo se dice? Prisas de última hora, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si tú llegas lo suficientemente temprano y algo se te olvidó, todavía lo puedes corregir. ¿No? Productos. Siempre lleva de todo. Porque hay gente que te lo pide, ¿qué? Ahí mismo. ¿Verdad? Exhibición de productos. Puedo hacerlo en forma piramidal. Hay dos opciones. Hay distribuidores que prefieren no poner el producto para que nadie piense que le van a vender nada. Y lo presentan en el catálogo. ¿Verdad? O lo pones en forma piramidal. ¿Verdad? Para mí siempre es mejor mostrar el producto que el catálogo. ¿Verdad? Que vean, esta es la fórmula uno, mire, véanla. Esta es la fórmula dos, miren, véanla. Aunque la gente no le va a entender nada, ni por tocarla va a sentir ningún efecto, pero por lo menos a veces quiere tocar, que es un producto que es físico, que existe, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Productos abiertos de muestra para dar pruebas. Por ejemplo, siempre yo ofrezco fórmula uno, como aquí. ¿Verdad? Llevas tu dermaletics, por si alguien le dice, haces la mitad de la cara, este, su facial. Fragancias para que huelan las fragancias. ¿Verdad? Y a veces es bueno rociar la fragancia antes de que llegue la gente, ¿no? Cuando llega, ¡ay, qué bien huele aquí! Ya, viste que a alguien le gustó. ¿Verdad? Pues, mire, esta fue la que rocié. ¿Verdad? Licuadora, agua y jugo. Digo, si vas a una casa, igual la tienen ahí, pero a veces, ¿qué? Que ya es demasiada intromisión llevar gente a una casa, que mejor a veces, es mejor que tú uses tu propia... O imagínate que después de hacer cinco, seis, siete batidos, se truena tú la de ahí. Entonces, ¿mejor qué haces? Llevas la tuya. Ahí sí, si la tuya se truena, pides la otra prestada. Vea que soy bueno, entro en una licuadora. ¿Me podría prestar la suya? Kleenex y servilletas de papel. ¿Verdad? Copas de champaña o vasos. ¿Verdad? Para presentar la fórmula uno de forma más elegante. Música movida que anime a la gente mientras van llegando los que no han llegado. Lo que ofrezcas de tomar o comer, ¿verdad? Ponlo en la parte trasera para no interrumpir si alguien se tiene que parar para ir al baño, salir o lo que sea. ¿Verdad? Sobre todo si vas a poner el té o lo que sea. Si van a hacer lo que hago yo aquí, que tienes tu repiente así de té, lo pones en la parte de atrás. ¿Verdad? Colócate tú en la parte opuesta a la puerta, como estamos aquí. ¿Verdad? Porque si todo el mundo tuviera que salir por aquí, pues todo el mundo está distrayéndose. Si vas a usar pizarrón, pues llevarlo. Sillas que haya suficientes. Pero al principio solo coloca la mitad por si no llegan todos. ¿Verdad? Porque si no da la impresión de que, uh, esperaba más gente y casi nadie vino. ¿Verdad? Entonces, si vas poniendo sillas conforme la gente va llegando, parece que llegó más gente que la que esperabas. Llevas tu álbum de fotos de antes y después. Encuestas. Sean lápices o con plumas son suficientes. Porque siempre la gente, hay pluma, hay no traigo. ¿Verdad? Entonces tienes que darle el lápiz o la pluma. Báscula y cinta de medir. Cámara fotográfica con flash. Por sobre todo para tomar fotos de antes. ¿Verdad? Tu presentación personal debe ser ¿qué? De negocio. Si vas a una reunión para vender producto, entonces vas a una reunión ¿de qué? De negocio. Es decir, no vas a ir vestido como cuando se va a una fiesta. Ni en short como si fueras a la playa. ¿Verdad? Ni en tenis, aunque sea domingo. ¿No? Sí puedes ir semi-sport. Por ejemplo, como estoy yo aquí, semi-sport, pero no puedo venir con jeans y con tenis y vengo a una reunión de negocios. ¿Verdad? Entonces, de negocios. ¿Verdad? Tampoco. Si son chicas así con super minifaldas, ¿no? Como si fueran a la disco. Porque sobre todo si hay señores, ¿qué va a pasar? Distracción. ¿Verdad? Aquel, está hablando de la Fórmula 1 acá arriba, aquel está viendo abajo, ¿no? Cuando dice, ¿le gustaría tomarla? Dice, sí. Con toda el alma. ¿En qué momento la quiere tomar? ¡Ya! ¿Y están hablando de qué? De cosas diferentes, ¿no? ¿No? O dices, este es un producto que lo puede tomar cualquiera y dices, ay, pues a mí también me gustaría. Entonces, tiene que ser así. Un atuendo, ¿qué? De negocios, formal, sobrio, porque vas a una reunión de negocios. ¿Verdad? Si no, sobre todo las típicas chicas vendedoras, ¿no? Ellas se acercan con tal vez de vender y aquel le está diciendo, ay, no te puedes ir a tomar un café, que no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que quedar a veces con qué? Con el atuendo. Ya desde ahí estás diciendo, ¿qué onda, no? Sobre todo, en nuestra sociedad. ¿Verdad? Porque en Estados Unidos, en Europa, ahí no importa. Chicas andan casi desnudas y nadie las fuma siquiera. Nadie las voltea a ver, ¿verdad? Más bien ellas tienen que andar diciendo, chicos, mírenme, por favor. Ni caso les hacen, pero aquí no. ¿Verdad? Aquí apenas muestras aquí un lacito y ya está todo el mundo ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, te llevas, ya les dije, tres o cuatro distribuidores, ¿para qué? Para que te ayuden. ¿Verdad? Pasos de la reunión. Obviamente, bienvenida y presentación. Rápidamente, en un minuto dices, ¿quién eres? Ta-ta-ta, 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 ¿verdad? Rápidamente. Rompes el hielo haciendo preguntas. ¿Quién vive por aquí? ¿Quién recibió la invitación? Escucha a todo el mundo bien. Que la gente te conteste, sobre todo, levantando la mano. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.